El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, encabezó la inauguración de un edificio que va a albergar el Tribunal Oral en lo Penal y el Juzgado de Letras con competencia en familia de la Comuna de Los Lagos, esto en la región de Los Ríos. La inversión realizada por el Poder Judicial para su construcción fue de 1.800 millones de pesos. El abrazo con el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Mario Kompatsky, marcó el inicio de la primera visita del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, a esta jurisdicción. La máxima autoridad judicial estuvo en el Pleno del Tribunal de Alzada y asistió al tercer Tribunal Ambiental de la ciudad. Sin lugar a dudas, la actividad más importante fue la inauguración de un nuevo edificio del Poder Judicial en la Comuna de Los Lagos. A partir de hoy, su comunidad contará con un nuevo edificio judicial, con las seguridades y comodidades necesarias acordes a un moderno diseño y construcción. Dolmetsch y el alcalde de la Comuna, Simón Mancilla, cortaron la cinta inaugural. En la ceremonia, además, estuvieron presentes el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. El objetivo central de todo el plan de infraestructura es dotar de buenos establecimientos judiciales a todo el Poder Judicial. Independiente que la comuna esté en un extremo o en otro, no hay diferencia. Todos tienen máxima prioridad y eso es lo que estamos abocados como corporación. Con una inversión de 1.800 millones de pesos, este edificio de casi 1.300 metros cuadrados cuenta con dos pisos. En el primero funcionará el Juzgado de Garantía de la Comuna de los Lagos, y en el segundo el Juzgado de Letras con competencia en familia de la localidad. Ambos funcionarán en una infraestructura construida con los más altos estándares de seguridad en el mundo. Este inmueble dispone de accesos diferenciados para intervinientes, funcionarios y usuarios, además de accesos preferenciales para personas con discapacidad, cumpliendo así el compromiso expreso de este Poder Judicial de luchar por la igualdad de acceso a la justicia para todos y todos. Nosotros estamos enfrentando planes que nunca se habían pensado en el Poder Judicial en materia presupuestaria, y eso va dirigido a tener la infraestructura de calidad para los usuarios, para los funcionarios, y sobre todo para entregar una justicia de calidad cercana. Estamos contentos, estamos orgullosos de la enorme contribución que ha hecho el Poder Judicial con esta magnífica obra, con este hermoso edificio, que hoy día está siendo entrega a la comunidad, a las autoridades de la Comuna de los Lagos. La visita a la jurisdicción de Valdivia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, finalizó con un recorrido por el nuevo edificio donde pudo compartir con el personal del Poder Judicial. Los juzgados contarán con dos jueces y 21 funcionarios, los que prestarán servicios a más de 48.000 usuarios.